Chicos quise hacer un directo en el canal que le dije, en el de directos el nuevo y que creen, no me dejó odio mi vida así que cambiaré de canal de nuevo, y aquí les dejo el link de suscribanse del otro y suscribanse a este, como lo siento que tengo tan mala suerte, ahora si ya esperen los directos pronto adiós.